hola mi gente andy tutoriales en este vídeo yo le voy a enseñar cómo usar el flurry loop lo básico ya con esto para empezar a usarlo hacer pit y hacer todo lo que quieran hacer vamos a empezar por por esta parte aquí la barra de herramientas ok vámonos normalmente va a estar así si le damos el botón enter esto el playlist aquí es donde se ponen todos los padres los padres vendría siendo esto aquí son los padres donde uno hace cada loops vamos a suponer que vamos a empezar por primera vez con fluir lo abrimos vamos a decir que queremos hacer un reggaeton le damos aquí a este botón un left click el paren estos son los padres normalmente le bajamos el tempo vamos a empezar el tiempo se le baja con él el botón del mouse del lado izquierdo clickeamos y le damos para abajo movemos abajo o para arriba para subirlo para bajar vamos a empezar algo a 88 ok en esta sesión de aquí primero vamos a comentar el playlist el paren el piano roll esta es la sesión de navegación de aquí para buscar los sonidos y el mixer ya solamente eso es lo que necesitas saber por ahora ya con eso empiezan a hacer pita de una vez vamos a una librería no sé vamos a estar aquí ustedes no van a tener esta librería tal vez algunos y tal vez alguno no pero esto se baja parte pero bueno y eso es un loop hecho vamos a empezar con un ejemplo esto esto aquí los sonidos separados volumen pitch left click botón derecho y botón izquierdo para resetear del mouse pero vamos a dejarlo y bajito eso ya bajamos el tiempo 88 vamos agarramos y ponemos el kit donde va ahí donde lo queremos snare snare aquí si hacemos un clic en el lado derecho del mouse nos sale esta pantalla seleccionamos fio y forster que vendría siendo cada cuatro tiempo cada cuatro pasos y ahí es el drone para empezar un dembow de reggaeton vamos a coger ese snare ahora lo que estamos haciendo un par en eso un par en de una barra vamos a coger este va a ser un dembow más o menos regular ok y eso ahí vendría siendo un loop de un dembow un par en eso el par en uno como pueden ver aquí luego le damos stop soy este par en que está aquí lo vamos a poner en el playlist que vendría haciendo esta sección de aquí sólo vamos a suponer que lo queremos que empiece 4 barra vacío y que después empiece con el dembow un ejemplo 4 más pero para darle un poco de variación vamos a hacer un clic aquí botón izquierdo del mouse vamos a colonia le separen que fue el 1 vamos al par en clicamos que paren puede ver que aquí está el 2 si le da un poco bajo el 1 y si para arriba es el 2 con el clic del mouse con el que el izquierdo para dar un chiste variación por ahora algo simple vámonos vamos a quitarle los últimos aunque vamos a dejarlo ahí sólo sólo vamos a poner la última barra aquí aunque vamos con una melodía no vamos aquí a la sesión donde dice ad esto es o plugin cuando viene a ver no lo van a tener son plugin lo que de instrumentos virtuales vamos a empezar con este blog que viene con el fruto y lo vamos a buscar sólo un sonido algo para empezar yo quiero como un par vámonos con cualquier vamos a empezar con él vamos a usar solamente dos acordes no algo así no nunca vamos a ver sí nos va a center subiendo sí mismo no no sí vámonos con ese eso no vamos al par en 3 porque hay que hacerlo uno limpio lo podemos hacer aquí pero para tener el playlist esta parte de aquí más organizada vamos a ser todos separados so vamos a empezar vamos a poner el metro nombre y vamos a empezar a grabar le damos aquí con el botón de izquierdo del mouse cuando le da por primera vez te salen algunas opciones tú quieres seleccionar la que diga grabar todo que vendría siendo automáticamente es automatización nota audio clips y todo eso pero bueno le damos aquí y empezamos algo así algo simple so le damos control q para cuantizar le quitamos el metronom para que no se vea y empezamos esto nos quedó un chin fuera de tiempo solo que hacemos que lo seleccionamos y se mueve un poco para adelante y ahí está todo bien son cuatro barras vacío y cuatro con la melodía si quiere un clic al mouse derecho para clonar seguir usando términos blogging cambiamos el sonido vamos a buscar un un lead vamos a usar eso ok vamos con la melodía simple si yo hago todo clic aquí y como que lo lo drague o eso me va a limpiar me va a poner esa sección en luz vamos a otro panel que te vacío 4 y vamos a tocar la próxima melodía algo así doble clic y vamos a ver control q vamos a ponerlo en tiempo como pueden ver aquí en en el snap en esta parte seleccionamos si queremos que las líneas del gris sean líneas un cuarto de nota o media nota o cualquiera otra opción yo como tengo no la nota se mueve como más más flexible pero si seleccionamos línea se queda como entre entre las líneas tres un saludo son para que le den un toque diferente un toque diferente porque tú solamente como como lo básico de cómo usar más el fruto y luz soy ya como ustedes pueden ver los parents en cada par en se hace la secuencia que uno quiere este el playlist que vendría siendo si no lo ven esto aquí esta parte esto esta sección el piano roll si nos vamos aquí a un ejemplo que yo quiero tocar esto en el piano roll seleccionó primero el instrumento que quiero tocar y luego le doy aquí el piano roll ok ahora vamos a no sea esta parte al 3 a los acordes vamos a meterle 11 efectos ok esto que ven aquí este fruto y luz 12 que lo tiene esta opción vamos a a clickear con el botón izquierdo y si le damos para arriba seleccionamos el canal del mixer el mixer este aquí en el mixer es donde entramos los efectos que queremos para cada sonido vamos a suponer que yo lo quieren el día si yo quiero hago clic 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 o doble y me tira de nuevo para el mixer para hacer para la sección 10 como pueden ver si yo clickeo en otro en otro canal se cambia otro canal pero yo vamos vamos con el día vamos a decir que le queremos poner un poco de ecualizador le damos un clic con el mouse izquierdo vamos a suponer que queremos este ecualizador entonces ya aquí lo podemos manipularla como a nuestro gusto vamos a quitarle un poco de la parte baja vamos a poner algo así un ching de brillo un ejemplo esto es solamente para demostración ok algo así un ejemplo luego vamos a poner un poco de compresor otra vez clic es la número 2 y vámonos con un compresor de lo del frutilo seguramente ustedes no van a tener todo esto plugin pero más o menos vendría siendo lo mismo le bajamos el 3 y el radio se lo ponemos el 3 pico más o menos ahí vamos a poner un reverb del frutilo este mismo algo así para que suene más lleno un delay bajar el volumen y vamos a ponerlo por 4 a ver si le doy dos clics el efecto se pone pequeño aunque eso ya todo el mixer estos efectos sólo no van a funcionar para ese sonido como pueden ver entonces aquí en esta flechita si le damos una vez y está apagada la luz significa que vamos a tocar el playlist entero si está aprendía sólo vamos a tocar el par en que tenemos seleccionado que en esta ocasión es el 3 como pueden ver el 2 entonces ahí todo si yo quiero un ejemplo que este mismo sonido tenga estos mismos efectos yo lo que puedo hacer también y mandarlo para ese canal 10 como pueden ver ya y los dos van a andar pasando por estos efectos que están aquí escuchen este doble clic vamos a dejarlo bien bajito como yo lo tengo lupeado aquí todavía se va a estar lupeando esa parte entonces se va a devolver para atrás de aquí pero si le doy doble clic para dejarlo que corra completo esto es lo que hemos hecho ok ahora lo que vamos a hacer vamos vamos a clonar esta parte exactamente así un ejemplo seleccionado dos veces el clic izquierdo le hacemos un drag como dejando el botón presionado soltamos otro clic otro clic izquierdo hasta que se duplique yo lo tengo así en mi fruto y lo para que me dé solución so y 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 ya de una vez que uno tenga la pista completa no pone de cierto el intro esto puede ser el coro luego una sección para los versos entonces ya después que uno haga la pista completa este aquí el canal del máster si le queremos poner un efecto para que suene duro lo podemos hacer en esta ocasión yo tengo este plugin vamos supone que yo seleccione esta opción ya ya la pista va a comer más fuerza porque de todo si yo lo subo un poco más suena todavía más duro ok luego para salvar la sección le damos a file clickeamos una vez y ahí no la guardamos donde uno quiera para 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 hacerle vender o para ya tener una versión de audio le damos aquí a pav y export y aquí no de la opción vamos supone que no quiero un mp3 mp3 seleccionamos en qué donde en que ford o con el de esa donde uno la quiera vamos supone que sea en el de esta vamos a dejar ese nombre un entonces ya aquí nos da la opción mp3 solamente le damos estar y ya tenemos una versión de la pita en audio eso es solo básico ya con eso ustedes pueden empezar y hacer cualquier tipo de música eso todo lo que necesitas saber por el momento si esto no están a tiempo puede chequeen aquí que es que esté en línea también aquí después pueden empezar a jugar con con todo estas herramientas que están aquí por lo normal siempre uno termina usando lo mismo con 111 hace la pista completa y resuelve pero ya los padres que es lo más importante el playlist y ahí nos fuimos vamos a poner el base ya para terminar vamos a rete este de frutilo solo le damos todo para arriba esta es que tocar la nota baja como por la 4 por aquí como pueden ver cuando uno cuando uno abre el plugin que hay que darle a estos dos botones y darle para el lado izquierdo bajarle bajarlo por completo para abajo entonces vamos en un par en este vacío vamos a ver cómo lo tocamos vamos a ver como voy a ver cómo lo tocamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.